Se dice que en Atlapesco las cosas no pintan bien para el edil Juliano Chebuena Hernández, quien durante los festejos del Día del Padre volvió a aplicar la misma estrategia del pasado 10 de mayo, es decir, solo entregando dádivas a sus seguidores, olvidándose de la población en general, por lo que hoy esto le trae muchos reproches por parte de sus paisanos, quienes dicen que ni siquiera para un pañuelo le alcanzó para regalar, entendiendo que esta es una tradición en el municipio, el llevar obsequios durante estas fechas tan distintivas. Marros salió el alcalde. Otro de los que sigue muy intenso se dice que es el flamante diputado local electo por el distrito 03 con cabecera en Orizatlan, José Noé Hernández Bravo, quien se dice se encuentra muy enojado porque en su municipio natal Xochitlpan, el panismo le dio otra segunda tunda que no olvidará en su vida, esto al quedar rezagado en un tercer sitio en la tabla electoral, motivo por el cual se rumora que su gente ha creado una serie de falsos, bajo los cuales lanzan desacreditaciones contra el gobierno panista que encabeza Óscar Bautista, quien por cierto, hay que reconocerle que sigue en su trabajo y con hechos calla los esfuerzos inútiles que hace el flamante diputado local por desprestigiarlo, tácticas que seguramente aprendió en el partido de sus amores, el viejo PRI. Por cierto, hablando de diputados locales electos se dice que el popular companato Fortunato González Islas ya empezó a dividir a los poquitos que confiaron en él, ya que se dice que empieza a sumar a la lista a colaboradores oportunistas que vienen a quitarle las oportunidades a esos cuantos que decidieron jugar con él y que ahora que comerá carnita con manteca estos serán los privilegiados mientras que sus antiguos seguidores solo los dejará comiendo tortilla con sal, esto por darle privilegio a esos oportunistas, muy mal por el companato y ojalá pueda reflexionar.